Bienvenidos a Mibos a una nueva tertulia en hobbyconsolas.com Una tertulia muy especial porque es nuestra tertulia de Navidad Seguro que muchos de vosotros ya están de vacaciones Es el caso de Dani Quesada que es el que suele encargarse de estos menesteres Y hoy no lo tenemos aquí Por suerte yo me he traído a gente mucho más interesante No solo el aldeano de Animal Crossing Sino a nuestros colaboradores habituales en la página web A los que seguro que conocéis Bienvenidos a Mibos a una nueva tertulia en hobbyconsolas.com Bienvenida Clara Hola David, Feliz Navidad a todos Bienvenido Javier Parrilla Buenas, ¿qué tal? Y bienvenido Álvaro Alonso y su gorro Ho, 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 Feliz Navidad Bueno, como es una tertulia especial y es navideña Quiero que vosotros empecéis hablándonos de algún recuerdo especial Que tengáis relacionado con estas fechas y los videojuegos Personalmente yo recuerdo una Navidad que me tiré entera jugando con mi hermano a GTA 3 Viendo quién conseguía aguantar más tiempo con el máximo de estrellas de persecución Pero seguro que vosotros tenéis algún recuerdo más entrañable Yo de hecho creo que tengo el recuerdo más especial y más importante digamos de mi vida en cuanto a videojuegos Y es que tengo la suerte de que con mi cumpleaños caen estas fechas La primera videoconsola que me regalaron que fue una Game Boy Pues cayó en Navidad Y desde entonces fue pegarme a la Game Boy y no el resultado Bueno, yo por ejemplo en Navidad siempre aprovecho un poco para intentar captar a la familia a la hora de jugar Y sí que tiramos por los juegos sociales pues sin estar el Bars Y bueno, al menos con la familia esos juegos tienen la gracia merecida Y hay pique familiar Entonces no está mal que por una vez en todo el año juguemos toda la familia de esa manera Yo, mi recuerdo es bastante reciente Fue con el The Beatles de Rock Band Y nos pusimos mi cuñado, mi hermana y yo a jugar ahí con la batería, la guitarra, las canciones Y la verdad es que no sé cómo los vecinos no llamaron a la policía porque montamos una de escándalo Eso te iba a decir, estarían encantados Bueno, pero vamos a lo que nos ocupa porque en estas fechas toca hacer también recuento De qué ha sido lo mejor, qué ha sido lo peor y qué esperamos para el año que viene Vamos a empezar, aunque tenéis una sección en la que vosotros mismos podéis votar y ganar un premiazo Anuncio ya en primicia que vamos a regalar una chequera especial con la que podéis conseguir una de las consolas de nueva generación Xbox One o Playstation 4 Y un juego para estas consolas al mes Que es, creo que un premiazo Pero bueno, eso lo podréis votar vosotros y ahora quiero que me digan ellos ¿Cuál ha sido su sensación de este año y cuál ha sido su juego favorito? Lo mejor de 2014 Hombre, ha habido mucho anuncio, mejor que nada, de remasterizaciones Y sí que nos hemos quedado un poco ya, yo creo que desbordados de cuántos juegos se han anunciado que van a salir en plan refrito Pero bueno, yo por mi parte he traído aquí el Child of Life Que al menos además, esta iniciativa de sacar juegos digitales Pero con una caja y un material adicional Pues tiene su encanto para los que nos gusta tener algo físico en nuestras casas Me parece una buena iniciativa que hayan hecho esto No sé lo demás que os parece Me habéis llenado la mesa de juegos raros Hombre, pero esto es una joya que ha destacado este año Al menos es algo diferente, original A mí me ha gustado mucho Pues yo también destacaría las remasterizaciones Creo que hay algunas que son interesantes Porque son juegos de hace mucho tiempo Pero por ejemplo el caso de GTA V O el de The Last of Us Que eran juegos que habían salido hace un año Era un poco como No podéis esperar un poquito más para sacarlas No justo un año después Y de juego, aunque os voy a hacer un spoiler de mis mejores Destaco The Wolf Among Us Porque es una aventura gráfica muy interesante En la que nos pone la piel del lobo feroz Y tiene un argumento fenomenal Maravilloso para los que nos gustan las aventuras gráficas Pero hay que haberse leído Fables No hace falta leerse Fables Es una precuela y te enteras de la historia sin haber leído el cómic Muy bien Alonso, cuéntanos Pues hombre, a mí los que hayan visto vídeos de los mejores ya lo saben Pero para mí Sombras de Mordor no ha sido solo la sorpresa del año Sino que ha sido el juego del año Y hombre, tengo que reconocer que ahí tira un poco mi vena Hacia el sal de los anillos Pero yo aún después de los meses que han pasado De vez en cuando sigo echando una partida Y me lo paso genial cortando cabezas de orco ¿Has visto ya la batalla de los cinco ejércitos? Y dudo mucho que lo haga Porque todo lo que estoy oyendo me da muy malas sensaciones Así que veremos Bueno, pues ya sabéis que todos nuestros invitados están equivocados Porque el juego del año va a ser Destiny, ya lo veréis Pero me alegra tener esta disparidad Y respecto a consolas ¿Era este el año de haberse comprado una de las consolas de nueva generación? No, yo de hecho no las tengo todavía Así que no voy a esperar otro añito Porque desde luego creo que todavía no han dado el pistoletazo Y que ya el 2015 será un año más serio Para que las consolas saquen el partido que tienen que sacar Pero de momento Wii U sí Pero las demás no Me gustó Yo lo tengo ahí un poco en duda Quiero decir Yo me la he comprado Pero por el hecho de decir Llega el Black Friday Llegan un montón de ofertas Sabes que tarde o temprano te la vas a comprar Le he dicho ¿Por qué no aprovechar ahora? Que me la puedo comprar más barata Y así la tengo ya Pero sí que es cierto que Se me han quedado un poco cogiendo polvo Y que muchas de las cosas que he jugado este año Las he jugado en Playstation 3 O sea que Ahí, ahí, anda Si hubiera sido una PS4 gris Sí La edición 20 aniversario me lo pensaba 20 mil dólares Ya el presupuesto no llega Pues yo creo que el momento para comprarse una consola de nueva generación Es las navidades Porque es en el 2015 cuando van a salir grandes juegos para la nueva generación Yo me la he comprado aprovechando un día sin IVA Mi consola Pero también es verdad que me pasa como Álvaro Que al final lo que he jugado ha sido en PS3 O ahora estos últimos meses Si no estaba ahí guardadita Yo estoy bastante de acuerdo con esa apreciación que hace Clara Es un buen momento para comprar una consola nueva generación precisamente ahora Porque hay bastante catálogo Porque si no se han jugado antes las remasterizaciones Como habéis dicho En el caso de The Last of Us O en el caso, sobre todo En el caso de GTA V Creo que es un juego Que ya rozaba la perfección Y que en nueva generación todavía está por encima Y es una buena ocasión Y se aprovechan y se juegan estos días Y se la puedes pedir a los reyes O a Papá Noel O a Papá Noel Y así aprovechas todas las navidades Bueno, decir también que este año seguro que ha tenido algo que os ha decepcionado Uff, sí Ah, sí Aparcad por un momento vuestro espíritu navideño Esos uff y venga Yo voy a destacar un juego que me decepcionó Que fue Wax Dogs Me hemos hablado de él Y me decepcionó Me gustó pero a la vez me decepcionó Me esperaba mucho más De él Además el Dawn Grey que tuvo Y el concepto era interesante Pero creo que Ubisoft no lo supo llevar bien a cabo Para mí por la decepción Tengo la edición coleccionista Sí, sí, sí Tengo a Aiden Pierce Yo sigo tirando por juegos menos populares Y a mí me decepcionó Marderez Porque, no sé, era un juego que tenía expectativa de que fuera mucho más elaborado Y luego el sistema de juego me dejó un poco helado Porque era un poco mezcla de varias cosas Pero sin explotar ninguna de una manera que enganche lo suficiente Yo no puedo hablar de decepción en el sentido estricto de la palabra Pero esperaba mucho más de Destiny Lo siento David Es el problema de las campañas previas Exacto Yo esperaba muchísimo más Me gustaría poder decir que en lugar de Sombras de Mordor Destiny Ha sido el juego del año Porque era lo que más esperaba Y aunque en ningún momento pienso que haya sido un mal juego He tirado horas y horas machacando alienígenas Al final creo que no ha estado tan a la altura de lo que se ha esperado Por desgracia Bueno, pues después de este nuevo error de Álvaro Alonso Que le va a costar caro Vamos a hablar de que es lo más esperado de 2015 Y muchos diréis ¿El calendario de Hobby Consolas? Sí Pues sí, seguramente el calendario de Hobby Consolas Con Halo 5 Guardians para los meses de septiembre y octubre, por ejemplo O con Batman Arkham Knight O con Metal Gear Solid V de Phantom Pain Nos puede dar una pista de todos los juegos que vienen Pero yo quiero saber Aparte de The Witcher 3 Que es mi favorito y que está en portada Que es el favorito de muchos Quiero saber cuál es ese juego que esperáis Y por las respuestas que me estáis dando Seguro que Parrilla me va a decir Que No Man's Sky o algún juego mucho más raro Pero por favor, venga, lanzados y decidme Qué es lo que más esperáis para 2015 Pues por ejemplo Hellblade de Ninja Theory Un Tildom También para jugar a terror Me apetece muchísimo The Order Mucha expectativa también Tampoco son juegos tan alternativos Entonces, pues sí Esos tres, digamos que son la baza Que tengo ahí pendiente Sobre todo Hellblade por el tema Que no se ha visto nada Y entonces ya quiero ver Si realmente va a ser Algo que promete O que se queda un poco en agua de borrajas Vamos a ver Todavía le damos una oportunidad Hay que recordar que Ninja Theory Está ahora mismo implicada en dos proyectos Por un lado tiene este Hellblade Del que no se sabe mucho Pero parece un heredero espiritual De 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 Por otro lado van a sacar esa remasterización de Devil May Cry Una de las primeras que ya se suman al año que viene Álvaro, Clara, vosotros Pues yo tengo muchas ganas de saber Que nos va a traer Nathan Drake A ver si sale finalmente para el verano del 2015 Como dije Dijo un rumor Si sale para Navidad O sale para el 2016 Ya veremos También tengo muchas ganas de probar The Order Bueno, de probar De tener The Order Y Until Dawn Por pasar un poco de miedo Porque además también es el tipo de juegos Que me llama bastante la atención Así un tipo de aventura Con Quick Time Events A mí no me importan No los tengo manía Y hombre The Witcher 3 Hombre, por fin Pues yo Aparte de Arkham Knight Y The Legend of Zelda para Wii U Que este último Empiezo a dudar si va a salir en 2015 o no Pero bueno Espero que con muchas ganas El remake de Mayores Mask faltaría más Y Ojalá Este sí que es mi deseo para este año Y en realidad Mi deseo para todos los años Es que Nintendo anuncie un Metroid de una vez O sea ¿A qué esperan? O sea Es que no les gusta el dinero Porque si anuncie un Metroid Yo se lo doy Todo el que quieran O sea Me toca Hombre, hay que decirle a Álvaro Que Metroid no es la saga que más vende Ni siquiera Zelda es la saga que más vende Nintendo Cuando se trata de ventas Un Mario Kart O un Super Smash Bros Funciona mucho mejor Y esto me hace Pues pensar en una pregunta adicional Que es ¿Qué pasa con Nintendo? Porque desde luego La jugada de los Amiibo Que con los que hemos presentado esta tertulia Me parece magistral Aquí sobre la mesa tenemos unos cuantos Pero es que Yo creo que todos los aficionados a los videojuegos Se querrían comprar todos Incluso A la monitora de Wii Fit Entonces me gustaría saber Cómo lo veis Este ha sido un año duro para Wii U Pero ha terminado Con tres de los mejores juegos del año Que han sido En mi opinión Pero yo creo que estaremos todos de acuerdo Mario Kart 8 Bayonetta 2 Y Super Smash Bros Como veis Wii U Es buen momento para hacerse con ella Y le espera un buen año Yo creo que sí que le esperaba muy buen año Por The Legend of Zelda Que se anunció El Mayoral Mask Bueno, ese es de 3D Mayoral Mask es 3D Esos Y, hombre Las figuritas Amiibo Han sido Un anuncio muy importante Porque aunque no tengas la consola Te puedes comprar una figurita Y coleccionarla O sea, yo las que veo Digo Me compraría a Mario O a Link Y me encantan ¿Verdad? Decir que en el caso de Link El hecho de que haya Tampoco merchandising De Zelda En general Ha hecho que se convierta En una de las figuras Más vendidas Pero en términos generales De juguetería Pero bueno ¿Vosotros cómo lo veis? Hombre, yo Amiibo Me parece una apuesta muy buena Que además A nivel económico Seguro que les viene genial Y si siguen sacando Y los juegos multiplata Bueno, juegos que Es decir, parties Que quieran aprovechar Su uso Como se está demostrando Eso va a favorecer A que se sigan vendiendo más Y luego a nivel de Nintendo No solamente las grandes sagas Por ejemplo A mí Splatoon Me parece un juego Que puede dar el bombazo De lo divertido que pinta Y hay que apostar también Porque Nintendo Saque juegos nuevos Y no tire siempre De los personajes Que todos conocemos Yo creo que es el momento Igual que vosotros decís Que era el momento De comprarse una Playstation 4 Ahora también es el momento De comprarse una Wii U Es decir, aparte de todo el catálogo Que arrastra ya Y que son Tiene buenos Muy buenos juegos Entre The Legend of Zelda O Xenoblade Chronicles X O bueno Que 2015 va a tener Va a tener traya O sea, es el momento De comprarse una Wii U Y en cuanto a las figuras Amiibo Yo tengo que reconocer Que no les veía mucho futuro Y me ha sorprendido Lo mucho que están triunfando Pero por lo menos a mí Aunque esto ya es Totalmente cosa mía A mí no me llaman Porque pudiendo tener Una figura de este estilo Que te da mucho más juego Es articulada Me parece que está más detallada No veo la necesidad De comprarme una Amiibo Que tendrá todas las aplicaciones A la hora de conectarla con el juego Que quedas Pero a mí no me No sé No me terminan de convencer Yo quiero hacer un último comentario De Nintendo Y es que a la chita callando Va saliendo hacia adelante Con su Wii U Con su 3DS Porque todos le damos por muerta A Nintendo Todos dicen No, no, no Pero no a todos Pero sí que la dan por muerta En plan Ah, financieramente va a fatal Pero no Es que poco a poco Sin hablar Hay dos panoramas muy diferentes Está el de Wii U Que no funciona como consola de sobremesa Y parece que no está manteniendo la batalla Y está el de 3DS Que arrasa Y que tiene un catálogo espectacular Que además empezó mal Y fueron sacando Pum, pum, pum Juego a juego Cada mes Un juego bueno Hasta Aunque todo se ha dicho Yo tengo la sensación De que ahora Nintendo Le está empezando a dar un poco A ver, no la espalda Pero con todos los pelotazos Que han sacado para 3DS Ahora veo un poco Salvo por Mayora's Mask Y la adaptación de Xenoblade Que van a hacer para 3DS La veo un poco Ahora mismo Hombre, hay que tener en cuenta Que Monster Hunter Está también en 3DS Y en Japón es un fenómeno Se lo podemos preguntar al Ricardo Que ahora mismo está en Japón Pero es de una exclusiva Pero es cierto que allí Y el nuevo modelo de 3DS Ahora hay que ver cómo funciona en Europa Porque ahí sí que tengo un poco más de duda Si van a sacar juegos Que realmente aprovechan el potencial Del nuevo modelo Si la gente va a querer Adquirir una nueva Porque tenemos ya 2DS también Más económica Más orientada al público infantil Y ahora una más potente No sé si es alargar la vida De la consola O favorecer a gente Que vaya a dar el relevo No sé Como hay gente que también se compra Tantas 3DS para coleccionar Pero bueno A mí me hacen un poco Me han hecho el lío Porque yo me compré 3DS Cuando salió a Link Between Worlds Y ahora es como Tengo que comprarme otra Si quiero jugar a determinados juegos Que es un poco lo que pasó Con Game Boy y Game Boy Color Que sacaban juegos Que algunos sí valían para ambas Y otros que solo valían Para Game Boy Color No es una jugada que Para mi gusto Sea demasiado inteligente Pero si les funciona Pues oye Ahí está Bueno pues Ya para cerrar Y lo que querría Es un poco de sinceridad Después de todo lo que hemos hablado Que es lo mejor Que es lo peor Que esperamos A que vais a jugar Estas navidades Porque es un momento En que tienes tiempo libre Porque seguro que has acumulado Un montón de títulos De todo el año Que ahora tienes La ocasión Porque te reúnes Con gente Así que Pues para irnos despidiendo Dinos a que vas a jugar Pues voy a jugar A 3DS seguramente Porque yo no vivo aquí Y no puedo llevarme la Play Entonces tiraré de portátil Y supongo que tengo pendiente Telebriefly de Paul Del año pasado Tengo un blogger En ese Pokémon También Así que tengo 3DS para rato Y a lo mejor ya Buena sorpresa Y tengo una Wii U Estos reyes Así que bienvenida sea Ojalá A lo mejor no Si me oís Por favor reyes magos Traerme una Wii U Que tengo el bayonete Ahí pendiente De adorno en casa Y me apetece darle caña Pues yo le he pedido A Papá Noel El Dragon Age Inquisition Así que Que lo probé Un poquito Para ver de tal era Pero le voy a meter caña Ahora En Papá Noel O sea se lo va a pedir para Papá Noel Y no le van a ver el pelo Hasta mediados de enero En su casa Le he dicho adiós Muy buenas Ya tengo resuelta la vida Con el Dragon Age Y qué sé yo Alonso Yo no a qué voy a jugar A qué estoy jugando Que es a Uncharted 2 Que estoy ahí Uncharted 2 de nuevo Supongo Exacto Pero bueno O sea es el momento De volver a jugar Con todo el hype Que nos ha causado ver El gameplay de Uncharted 4 En el momento Es decir Vamos Y aparte tengo que terminarme Far Cry 4 Que lo he dejado por ahí Abandonado Entre Uncharted Y otros juegos Que he cogido por medias Y quiero retomarlo Y terminarlo Bueno pues Yo me voy a despedir Con un mensaje navideño Y es que a mí me encontraréis Seguramente O bien en el Crisol O bien dando cera En Call of Duty Advanced Warfare Pero esto ya es una cosa Este año No se me ha quitado El que viene No lo sé Así que Si vas al Crisol A mí avísame Que yo me apunto a la partida ¿Veis? ¿Veis cuál era el juego del año? Bueno chicos Pues muchas gracias Feliz Navidad a todos Un próspero 2014 2015 Que os traigan muchas cosas Los Reyes Papá Noel Papá Noel también Aquí hay de todo Y es el olenchero Si estáis en el País Vasco Y recordaros que Y el que hoy es en Cataluña Vale pues Y recordaros que La semana que viene Pues es Navidad Así que No creo que tengamos tertulia Pero en la siguiente Tendremos la misma tertulia Equivalente Con cine Las mejores películas del año Lo que más esperamos Para 2015 Como yo espero Estar de vacaciones Os voy a hacer Un spoiler De lo que vamos a ver En 2015 Una y otra vez Yo ya me voy a ver El trailer En cuanto terminemos Hasta luego Hasta luego